Nacen, crecen, se reproducen y se repite el proceso. Los desechos de los cerdos se acumulan y todo llega hasta aquí, al biodigestor. Inició con la idea de poder maximizar los residuos que teníamos y con la convicción de contaminar lo menos posible el medio ambiente. Súmele el suero restante de la producción de lácteos. CO2 y principalmente gas metano se genera luego del proceso. Resultado, suficiente gas para las calderas, con lo cual se ahorra 4 mil galones de diésel, cerca de 15 mil dólares. Cualquier excedente que tengamos también, está contemplado la compra de generadores para poder generar energía eléctrica a través de la quema del metano. Ha sido una inversión de aproximadamente 765 mil dólares, lo cual nos va a traer un beneficio de aproximadamente unos 207 mil dólares. Eso implica que es un proyecto que con un alto, un retorno de la inversión bastante alto. Este es uno de los últimos proyectos de energía renovable. Otros ya conocidos de gas metano es el de AES. Y se han multiplicado. Así han habido muchos proyectos a través de comunidades rurales, donde se ha aprovechado a pequeña escala lo que son el biogás. Los biodigestores están incluidos en la licitación del Consejo Nacional de Energía a proyectos de nueva inversión de generación eléctrica. Se tendrían contratos de largo plazo, o sea, un contrato de 15 años en adelante. Y para las tecnologías que pueden participar, estamos hablando de tecnologías fotovoltaicas. Otros a tomar en cuenta son las pequeñas centrales eléctricas. Esta, ubicada en Santa Ana, pasó 30 años en Amandono y comenzó a generar en 2010. Hay nuevas tecnologías que permiten tener plantas hidráulicas que trabajan con poca agua y dan bastante energía. Produce 782 kilowatts, suficiente para el consumo energético mínimo de 5.000 casas. El próximo 12 de junio es el llamado a concurso de la licitación con la que se espera diversificar la matriz energética. Con esto se espera depender menos de la generación térmica a base de petróleo que, según expertos, incide en la carencia del servicio eléctrico. Ricardo González, TCS Noticias. 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 TCS Noticias.